Y si me sufrí una despedirse y que me encuentro ganas y dejo de oírme No puedo más, no puedo más Quiero que nuestras fuerzas de la misma melodía Quiero ser la virtud por nuestro amor de que enloquece a su vida Y realizar lo que antes nos queda prohibido Y amarnos más, por si te va Y amanecer cada mañana en los brazos Y agradecer a nuestro ser de mi reenganzo Que la verdura de tus ojos iluminó El reconciliado de nuestra amada ilícita Y nos centró desde el amor de tu compañero Y al que mis años tengo mi amor sincero Ven contigo de lo que hoy me deseo Es el camino que te lleve hasta el final Quiero que nuestros corazones En la misma melodía en los brazos En la misma melodía en sus latinos Y a mi reenganzo Y a mi reenganzo Que la verdura de tus ojos iluminó El reconciliado de nuestra felicidad El reconciliado de nuestra felicidad Y ahora sí muchachos A ganar muchos dólares Y a mi reenganzo Y a mi reenganzo